El diagnóstico entregado en el debate indica que durante la pasada administración departamental no se le hizo mantenimiento a las 10.000 hectáreas con las que cuenta la reforestadora. Hicimos inclusive una prueba piloto con la última tecnología de drones y aviones no tripulados para venir preparados a este debate. Hace 10 días estuvimos en el Bajo Caballero, Hicimos la prueba piloto y eso es más que la prueba real de lo que está pasando. Toda la administración pasada nos hicieron los mantenimientos. Según los diputados, el Plan de Desarrollo de Antioquia contempla duplicar la siembra de 60.000 árboles, por lo que consideran que el papel de la reforestadora es fundamental. De la mano de la empresa de desarrollo agropecuario, RIA tiene que ir ahí ligada, porque el producto madera, porque el producto bosques, porque el producto oxígeno, también es un producto comercializable. De las 10.000 hectáreas que administra la reforestadora integral de Antioquia, el 97% le pertenecen al departamento. En el Plan de Desarrollo se aprobaron 27.000 millones de pesos para ejecutar en el patrimonio forestal.